Ay Dios mío, yo debía hacerle caso a mi mamá y casarme con un hombre millonario Estoy cansada de estar en esta casa como una chacha ¿Quién será? Ay, ¿por qué toca? Ay, señor Winston Vamos a ver, me va diciendo, ¿me tienen el dinero de la renta? No señor, es que mi esposo no lo ha podido conseguir, pero no se preocupe, ya casi se lo vamos a pagar Mire señorita Girey, lo que le voy a decir Si no me pagan hoy, me voy a tener que ver en la obligación de desalojarle todas sus porquerías y tirárselas para la calle Porque necesito mi dinero hoy No señor, no se ponga de esa forma, no hay que llegar a eso Usted y yo podemos arreglar de otra manera, no se preocupe ¿Y de qué forma podemos arreglar eso, según usted? Bueno, hay formas, si usted quiere yo le muestro ¿Sí? Bueno, me gustaría ver cuál es esa forma Bueno pues, venga y pase, que le voy a mostrar Ok Venga Yo le voy a mostrar cómo le puedo pagar la casa ¿Qué? Estuviste bien Gracias Saludo Hola Adrián, ¿cómo estás? Señor Winston, ¿qué tal? Bien, mira Ando por aquí viendo a ver qué vamos a hacer con los tres meses de renta que tú me debes La renta Mire, yo sé que tengo esa deuda pendiente con usted Y estoy trabajando en resolverle, pero He tenido unos pequeños problemas en el trabajo, con el cobro Y no he podido reunir todo el dinero Si me da un poquito de tiempo más, yo lo podré resolver Mira Adrián Ando muy generoso hoy Y tu esposa me estaba explicando el problema que tienes Sé que la situación no está muy buena actualmente, pero ¿Qué se puede hacer? Y como te dije Me siento generoso el día de hoy Y estaba pensando En meterle la mano y ayudarlos un poquito Ustedes han sido mis inquilinos por muchísimo tiempo y Sé que tres meses de renta atrasada es mucho dinero, pero Estuve pensando Y te voy a perdonar dos meses de renta ¿Dos meses? Sí No, pero ¿En serio usted estaba dispuesto a hacer eso? Sí, como te expliqué Tu esposa fue muy Persuasiva Y me habló de la situación que ustedes tienen Que le falta dinero Tú has tenido que Comprar medicamentos para tu madre que está enferma Imagínate Por mucho que necesite el dinero No puedo ser tan cruel Y decidí ayudarte con eso Así que solamente tienes que pagarme un solo mes Pero por favor, trata de pagármelo Adrián con tiempo ¿Sí? Bueno, está bien, pero en verdad no entiendo a base de qué usted hace eso Vuelvo y te repito Olvídate porque lo estoy haciendo Agradece que te estoy quitando dos meses y que ya no tendrás que preocuparte por eso Pero me debes un mes y quiero que me lo pagues, ¿ok? Está bien Bueno Muchas gracias Ponte al día Y seguiremos Juntos Como estamos hasta ahora, ¿ok? Está bien Señorita Gracias, señor Pasa un buen día Igual A ver Y Rayleigh Está bien que Winston haya entendido nuestra situación y todo eso Pero Winston nunca ha sido así tan generoso Bueno, mi amor Lo que pasa es que a la gente le gusta que lo traten bien Que sean amables con ellos Sogamos que así sea eso Sí, yo simplemente lo invito a tomar un café Y él se sintió bien y tal vez por eso no es Pero bueno No todo son mala noticia Una de las razones por las que no he podido pagarle la renta a Winston Es porque estuve ahorrando para darte un regalo ¿Un regalo? ¿A mí? Sí, mira Lo que tanto has querido Es tu teléfono Adrián ¿Qué es esto? Es tu teléfono, mi amor No es el de la manzanita, como quieres Pero Es para lo que me alcanza Se nota que no es el de la manzanita Esto es un disparate Pero Mira cómo se desbarató Ay, Dios mío ¿Eso fue lo que tú me regalaste? Yerely, ¿por qué tú haces eso? O sea, tú no sabes con el esfuerzo que lo compré Y tú lo des... No, no, no Mira, yo no soy una mujer que merece eso Tú te estás volviendo loco Eso para mí no sirve de nada Eso a mí no me sirve Haz con tu porquería lo que tú quieras Véndelo por un peso que no vale nada Yerely, no sé por qué eres así Tú no sabes el esfuerzo que yo tuve que hacer Para comprar ese teléfono Y con el amor que te lo compré Y tú lo desprecias de esa manera Bueno, tu esfuerzo no llegó a donde tenían que llegar Mira, por favor, mejor déjame sola Me amargaste el día Yerely, ¿pero qué es lo que haces? Ah, tomándome fotos Pero, ¿y ese teléfono? Este, es mío A ver ¿De dónde tú sacaste ese teléfono? ¿Cómo que de dónde? Lo compré Con dinero Con dinero Justo lo que tú nunca tienes Y ahora saca para un teléfono tan costoso Bueno, yo tengo mis ahorros Mira, tan costoso que es el teléfono Y tantos gastos que hay aquí que hacer en la casa Tantas cosas importantes que faltan Y yo siempre pagando la renta La luz El agua Todo Espera, espera, espera Te voy a decir algo para que vayas entendiendo cómo es la cosa Yo no tengo por qué gastar mi dinero aquí en la casa Ese es tu deber Para eso yo me quedo limpiando y cocinando Así que ya sabes Muy bien Hola Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien Mira Qué hermosa te ves hoy Ay, gracias Aunque es una falta de respeto de mi parte decir que te ves hermosa hoy Porque te ves hermosa siempre Ay, gracias, tú siempre tan linda Mira, te traigo un presente Ay, ¿para mí? Sí, espero que te guste Ay, mi amor, qué hermoso ¿Te gusta? Sí, está divino Me alegro porque me tomé mucho tiempo eligiéndolo Pero ya que veo que te gusta Sí, ya me estás conociendo muy bien ¿Y qué haces? Bueno, te estaba esperando Pero no para el regalo, no sabía que me traías eso Te estaba esperando para pagarte Mi esposo te dejó el dinero Sí No, pero toma ¿Qué? Quédatelo ¿Para mí? Sí, tómalo para ti Ay, amor, qué lindo Muchas gracias Tranquila Arreglate las uñas Vete al spa A un supermercado Lo que quieras hacer con eso Es un regalito para ti Mi amor ¿Y qué dices si te lo recompensas? ¿De verdad? Me encanta cuando me recompensas Bueno, pues Ven y pasa ¡Girelli! Mi amor ¿Así quién es eso que tú estás haciendo en la casa? Mientras yo estoy maldado trabajando No, mi amor Estoy malentendido Malentendido Al contrario Ahora es que estoy entendiendo bien No me sacas dinero Para teléfono nuevo Regalos Y quién sabe cuántas cosas más Y usted, Winston Qué viejo rastrero Yo que pensé que usted de verdad Me estaba ayudando Por la situación en la que yo estaba Ahora veo que es que Se estaba cobrando de otra manera Mire, señor Adrián Este problema es ustedes dos Este cuerpo Se marcha Se marcha Yo me voy contigo Ah, que te quieres ir con él Pues sí No, 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 no Señorita Usted se queda aquí con su esposo Y resuelva su problema Conmigo no cuente Este cuerpo Se va Adiós Ay, amor Mira que por eso es la que me ibas a dejar Ni siquiera Tiene la mínima intención De hacerse cargo de ti Mira, ¿sabes qué? No me explique nada Qué pena que él no quiera Desargarlo de ti Porque ahora voy a buscar Dónde te metes Que yo aquí tampoco te quiero Pues sabes algo Te vas Yo no quiero estar con un fracasador Como tú Así que ahí te ves